Chepicá, tierra fértil y apacible, con un entorno patrimonial, con atractivas construcciones coloniales, con potencial turístico, con centros de ventas de productos tradicionales, una comuna con acceso a todos los servicios básicos, para vivir en el campo, pero solo a dos horas de Santiago, con rutas para acceder tanto a las playas como Pichilemu y Bucalemu, al casino y museo en Santa Cruz, malls, clínicas y colegios en Curicó, Chepicá, una tierra fértil y generosa, con excelentes condiciones agroclimáticas y de suelo, con gran potencial para el desarrollo agroindustrial y exportador. Chepicá, valor patrimonial, tradiciones y potencial turístico. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video